¡Ey! Muy buenas y tú paquís, soy que comentando un nuevo vídeo, estamos con más Calout y Warzone y vamos a hablar de la MCW o ACR 6.8 Y es que cuando se filtró todo decíamos, hostia la ACR 6.8, que guapo como en el modem Warfare 3 original Pero es que en este caso la 6.8 es un rifle táctico, ni siquiera de combate Entonces claro, utiliza balas de sniper y bueno, es un arma que al principio en el multijugador no me molaba mucho cuando la probé Pero he de decir que en Warzone, después de la Interceptor, es un arma bastante interesante porque es capaz de matar de 3 tiros en la cabeza O sea, es complicado pegar los 3 tiros en la cabeza evidentemente, pero si los pegas, lo vas a tumbar súper rápido En el cuerpo no hace tanto daño, pero si combináis un headshot con algunos tiros en el cuerpo, la verdad es que el arma funciona muy muy bien Tiene muchísima velocidad de bala, tiene muchas balas, lo único es eso, que gasta balas de sniper, con lo cual, cada dos 60 balas Y claro, luego de reserva como mucho tienes 40, así que el único defecto que le veo a este arma es que utiliza balas de sniper Pero por lo demás el arma está muy bien, es muy buena Por aquí tenéis la clase, vais a ver que en el gameplay, no sé por qué se me borró la culata Entonces, iba con cuatro accesorios, llevaba la Corio, la de 60 balas, la empuñadura de pesado Bruen Y en este caso, yo recomiendo silenciar VT Speedfire Pero en el gameplay, para que se moviese menos, llevaba la Jack BFB Que tampoco está mal, pero bueno, como queráis En este caso, llevaba en el gameplay esto Yo estuve testiciando el silenciador y creo que para ambas grandes, como por ejemplo en Urtikistán, va un poco mejor Pero para Fortuns, que va a salir ahora, Sika y Bondel, creo que así va perfecta, ¿no? Y luego pues la culata hace que se mueva todavía menos Si no queréis apuntar más lento, podéis poner una empuñadura que te dé también control de retroceso Que sería esta, por ejemplo, ¿no? Pero vamos, que igualmente apunta rápido tal y como está hecha Y para probar el campo de tiro, pues fijaos, ¿vale? No se mueve nada O sea, el arma tiene prácticamente cero retroceso con la bocacha esta O sea, es una locura Es que va muy bien, ¿eh? O sea, es súper fácil de utilizar Es ágil Y ya os digo, o sea, para que lo veáis en plan bien Uno, dos, tres headshots Siempre, ¿vale? Si pegáis tres headshots, mata O sea, un tío que está haciendo head glitch Y nos apoyáis un momento, si queréis Para que ya no tengáis que controlar absolutamente nada Y es que lo voláis O sea, el arma va muy, muy bien No es broma La única pega, como os digo, es las balas de sniper Pero lo demás va increíble Así que nada, señores Espero que os mole el gameplay Al lío Arriba hay uno Oh, yeah Voy a ponerme placas, por cierto Que en tanto puse no me he puesto placas Me ha quedado una arriba, creo Sí, me ha quedado una arriba Perro Cheto, ¿cuál es el meta después del parche de hoy? Están aquí dentro, ¿no? Hostia, hay dos partes Hostia, ¿hay mucha gente aquí? ¿Una marido? Me ha quedado todo Estupando Suban por las escaleras Del medio No, ese no lo remates Ese estaba pinchando Ese no era mío Ese lo había robado Subo, este Subo, subo Oh, me he quedado pillado Estoy ¿Sabes aquí, ahí? Sí No me dejo unirme Porque Tengo una versión mejor No, está batido No mames No mames No mames No mames Cementerio Un abajo, ¿no? Aparte No me da mucha ansiedad No me voy a bajar ahí, la verdad Solo quedáis 25 Buen trabajo El resurgimiento va a finalizar Aprovechad Eh, voy a uno a los globo O sea, detrás de donde el globo hay uno Sí Ahí delante lo tienes todavía Se ha ido a la derecha Joder, me he quedado pillado Está crack Está crack Un num2 Muerto Me pegan de arriba Cuidado Su compañero Relax, relax 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 Arriba hay uno en la torre Sí, le voy por aquí Dale por detrás, dale por detrás 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 Muerto Le hice atrás, atrás, por detrás ¿Cuántas balas de aníper tengo? Me voy a tener que comprar caja de muni Es que gasta muchas balas, eh La CR esta Cada dos de 60 balas, pues Tú me dirás Me siguen ahí, ¿no? Uy, crack Mmm Hay uno en el agua Crack Crack Hijo de una hiena Hostia, ¿puedo hacer un parkurto guapo aquí? Chupapi 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 Tío, ¿puedes pillar la puta tirolina? Están patando por izquierda Están patando por izquierda Me llevan por atrás Los tengo debajo también yo, gente Voy por aquí Chupapi 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 No tiene placas, eh Tiene una aquí Chavala, ya está, me voy Hasta luego Hay un helicóptero, ¿eh? ¿Dónde contigo, lado, Cheto? Tengo un lateral izquierdo por fuera, por la izquierda El del helicóptero me está dando ansiedad Tengo dos, tengo dos Si te pusieran lo mato, creo Una,azo cuatro y alguien más Si tienes... Me miran de derecha Vale, sí, en el otro lado, vale, espérate Voy a cubrir desde aquí y te he ido O sea que están, no podemos pasar Hay que cerrarles a esos ¿Tienes un humo para irte? Te puedo mirar a la derecha sobre todo Son dos y dos, ¿no? ¿Se asoman ahora? ¿Se asoma a derecha? No le veo bien Hay que tener cuidado con los de arriba ¿Te ha quedado uno? Son tres, eso ¿Es de uno? ¿Ha batido? Ha batido, dale, dale Me tiene un steam Remato uno ¿Para qué se pueda subir eso o qué? ¿Para qué? ¡Escudos! ¡Jijijijos de puta! A ver, tiro lina ahí, ¿sabes? Ha batido Creo que voy a subir, ¿eh? Me lo ha dado Me quedo yo aquí arriba, entonces Por si hay alguien más No parece, ¿eh? No hay nadie arriba, creo O sea, están por dentro, creo Que quedan Ah, sí, mira, aquí hay uno ¿Uno aquí? Otra aquí Otra aquí Un tiro ese Se ha metido en el túnel, supongo O se ha quedado aquí Está aquí Vale, van a quedarse arriba otra vez Así que habrá que subir por el tiro lina Imagine Imagine Creo que están en la torre, cheto Creo que los tenemos encima No vale, aquí no hay nadie Abajo del todo No lo veo Han tirado humo Fuera, ¿no? Han tirado humo Fuera, creo ¿Qué ha sido eso? He escuchado humo Ha reseado Lo tengo yo Es con escudo Me viene aquí Abajo Abajo del todo Vale Voy por aquí Es abajo del todo Eh, pero si tengo Mordeñero Tengo montañero ¿Por qué me he matado? Tengo No, no tenía montañero Igual le he perdido No, no hay No hay No hay No hay